Seguimos en El Interruptor en este programa de la nueva comedia gay. Esto es muy especial. Un aplauso. Porque como que las drag queens, con todo el derecho y el amor del mundo, se tomaron un poco en la comedia, ¿no? Y como que hay que demostrar que también habemos gays que somos más... Más así, ¿no? Perros. Tratamos de hacer perros. Ok. ¿Qué famoso chileno heterosexual, que sabemos que es heterosexual, que sabemos que no es gay, es enfermo de maricón? César. Que me gustaría que fuera maricón. Que tú decís como ya, este es demasiado, este es maricón. Pero lo sabemos que no lo es, es decir, es heterosexual. Un poco el dedo mesa lo hablaba el Pancho Pérez Banen. ¿Y qué encontré que es gay? Porque es bien como, bueno, siempre con sus pantalones hacen que su culo se vea bien pronunciado, pantaloncitos bien apitillados. Sí. Yo tuve la suerte de tocarle el poto a Pancho Pérez Banen una vez que trabajamos juntos, así como en mierda, mierda, era agarrarse el culo. ¿Y qué hizo? Y él, nada, se dejaba y él también nos tocaba el culo a nosotros y que Pancho Pérez Banen... ¿Dilató, Garza? Sí, dilató. ¿Cuál es el mejor poto del mundo del espectáculo? Uy, qué es. El mejor poto... ¿Sabes quién tenía buen poto? Y un poto, pero así, increíble. Y yo me imagino... Kramer tenía un buen poto. Al punto que yo una vez como que me puse detrás... ¿Por qué tenía? Papuro no, cómo no... Se desinfló. ¿Ah? No lo he visto ahora, po. Ah, bueno. Pero la buena vida... Flaquí es igual creando personaje que cambia. Gabriel, ¿quién crees tú que... ¿Quién es enfermo maricón? Pero en el fondo es... Me confunde demasiado la pregunta, no puedo... No sé. Voy a pensar y después... Ya, no es de cabro bueno, querés. No es de cabro bueno, querés decir como... Que sabemos que no, pero sí, y no, sí, no sé. Solo pienso en Julián Elfenbein, pero no sirve para lo que estoy preguntando. No, porque es el que te gusta a ti, no es como tu amor. Es como mi Chris Pratt, pero no. Pero no lo es. Obvio, ¿qué decís tú de los famosos que es súper maricón, pero no? Luis Jara. Luis Jara. Palo yo como... ¿Por qué? A ver. ¿Por qué sí? Porque sí. O sea, y esta weá acá, y todo este botox que está acá, como que... A ver, como... ¡Ay, sí! Camisa abierta hasta acá. ¿Qué mierda es esa weá? Como si te la vas a abrir, ábretela. Pero no es que es como la fantasía, o tenía un pizzi, o tenía una letra china al lado del ombligo, o qué. Pero ese no es un sabemos que no, no es lo mismo. ¿Viste los videos en Miami, Luis Jara? Hay en historias, hay en historias. ¡Abreón de Lucho Jara! ¿Qué piensan? ¿Qué pensamos de la foto esa que se... Yo creo que era de él. Que la foto... A ver, hay una foto de Twitter que aparecen dos espadas, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que la tuiteó de curado, pero yo creo que sí son sus manos. Y que sí estaba con dos. ¿Le ha pasado que de repente sacan el celular y el celular está como a punto de... ¿De hacer algo? Obvio, obvio. Ro, ¿quién es famoso heterosexuales enfermos maricones? Yo creo que Martín Cárcamo también. Porque se presta harto para el deseo. ¿Por qué? Me encanta Martín Cárcamo. Siempre se ha visto de mujer. Y siempre se ha visto de mujer. Se presta para los besos con el... El de Martín Cárcamo. Creo, no me acuerdo. Ya. Yo creo que... ¿Ese mismo quiere decir Julián? Yo oía una... ¿Qué están conversando ahí? Perdón. Martín. Martín. Martín Julián. Esa es como Martín Julián. Martín Julián. Ahí hay como algo. Rico. Hay una entrevista de la revista Caras que le hacen a Apolo Ramírez con Martín Cárcamo. Y como que... ¿Sabís de lo que hablan? Como, ay, él no tiene foto. Y el otro dice, ay, sí tengo foto. Y yo decía, ¿por qué se viene a ver fotos? Claro. Hombre con hombre, hombría. Pues perro, perro, hombría. Machito, ¿no? Machito. Luis. A mí me da la sensación... Que sabemos que es trosexual, pero en el fondo sabemos que... O sea, nos gustaría... O sea, enfermo de maricón. Johnny Herrera. Encuentro que es muy producido. Bueno, maricón se... Bueno. Hay muchas formas de interpretar la palabra, pero físicamente me parece que es muy cool. ¿No encuentran ustedes que la selección entera está enferma, maricona? Yo encuentro... Pinilla, pinilla igual. Como que... ¿Tú no encuentras que los cortes de pelo y los looks son todos como de actor porno gay? Sí, como... No, no, pues no lo vamos a nombrar. ¿Pero qué es que nos vamos a nombrar? ¿Dale, nombra? No, nombres de actores, que es lo mismo. Está lo mismo el nombre de actores, no sé. Pero sí, porque... Ahora nos vamos a medir. Ahora. Es que quiero apoyar lo que decís. Que claro, que se parece en actor porno. Y cuando aparece como el... ¿Cómo se llama el este que...? Alexis Sánchez subiéndose el tron. Alexis Sánchez. Con la copa ahí. Y el otro, ¿cómo se llama el otro? Que salen como con los calzoncillos mojados. Son muy deportivos. El que vicio los marchaos eróticos. Esos parches acá tirados. ¿Tú cachas lo que dijo la gaycha de Johnny Herrera? ¿Qué dijo? Que ese es el pene que ella se ha comido más hermoso de todos los penes que se ha comido la gaycha. O sea, que esa mujer ha comido, entonces como que yo le creo a la gaycha. Y quizá por eso quiero que sea... Eduardo... Es un presentimiento. ¿Sabes qué parece? Que estaba pensando en el mismo y no tenía idea como mierda si llamaba. Pero un jugador de la selección que tiene el pelo como para el lado y como las cejas muy marcadas. Es el mismo, ¿no? Porque el lado de Castro lo nombra a los jugadores. Perdón. Ese. ¿Es él? No sé. Tiene como pelado acá, el pelo para el lado. Esos todos. El que maneja curable para la gente. Ah, entonces no es el mismo, no es el mismo. Yo voy a decir uno. Describiste a todos. ¿Qué haces? Toda la selección. Aquí, aquí, aquí. Qué nervio. Jaime Coloma. Jaime Coloma. El labio de Rubí. El labio de Rubí. ¿Qué encuentro? ¿Sabes por qué? Porque siempre es como, por ejemplo, para los partidos de la selección. ¿Sabes lo que es la apuesta? Teñirse rubio. Es la apuesta de Iñirse rubio. Y después se tiñe rubio. Y se queda rubio. Así como, Iñigo cuando se puso rubio, come el mismo look. ¿Sabes? Entonces, como así. Ya. Vamos a hacer ahora algo. Yo tengo la sensación de que las teleseries, que son las comedias románticas, ¿no? Como que no logran poner minos ricos de galanes. Y como que ponen a minos que son como ricos y como que uno se los tiene que comprar de que son ricos. Y las mujeres como no tienen permiso para decir que los hueones son feos porque si no quedan como calientes. ¿Cachai? Las mujeres no tienen como permiso para que se gire gallos ricos, pero nosotros estamos resueltos. Entonces, ahora me gustaría que le pusiéramos nota a algunos actores. ¿Están dispuestos o no? ¿De 1 a 7? Esto lo eligió John quien preparó. ¿Quién es ese actor, Paul? Augusto Schuster. Augusto Schuster. Ese es Augusto Schuster. ¡No! Eso parece el que estaba casado. Pero esa foto de SuperCola tiene como el ojo nieve y delineado. Eso está foto estopeado, perdón. ¿Qué es lo que va a decir usted? Perdón. No, por favor. Que la primera foto la encuentra SuperCola y la segunda va acá. Pero eso no es su culpa. Es culpa del director de arte que lo quiso violar en la foto. ¿Qué les parece Augusto Schuster? A mí me dejó de gustar cuando salió de Amango. Cuando cumplió 18 me dejó de gustar. Tú sí. Como que se puso muy hombre. Yo cuento que está mi perfil de joven. A ver, pero espérense. Si lo ven en Grindr, lea. ¡Cállate! No, jamás. ¿Qué nota le ponen? Un 7. Sí, un 7. ¿Un 7? Un 7. Ese ángulo es engañoso. Esa foto es muy de Grindr. Necesito más fotos. No, ya. Vamos a hacer una cuestión. ¿Se lo agarrarían o no se lo agarrarían? Sí, sí. ¿Se lo agarrarían? Bueno, ya. Obvio. Ya, sí. ¿Usted? Ya, sí. Entonces todos nos agarramos. El mundo gay. A prueba, Augusto Schuster. Estoy bien. Vamos a el siguiente. Vamos a el siguiente. ¿Cuál es? Cristian Campos. ¿Qué es lo que piensamos de los calzoncillos top? Con diseño. Que son muy baratos. Que cumplen. No son 100% algodón. Hay que quemarlos. Es perfecto para estar drogado. Como que se inventa todo. ¿Qué piensan de los calzoncillos de Cristian? Primero, ¿qué piensan de Cristian Campos? Mino. ¿Lo encontráis? ¿Qué encontráis de Mino? De Cristian Campos. Su sabiduría. ¿Sabes que yo lo vi en una escena de esas mujeres infieles? Parte una escena con la María José Prieto, que es su señora ahora. Sale follando con María José Prieto y tiene el manso culo de Cristian Campos. Tiene buen culo. Tiene buen culo. Ahí fue como... El perfil que tenía era como de un vedeto. No. Como echaba a perder, ¿no? Sí, no, no. Era muy lindo. Ya. ¿Qué es lo que dice el mundo gay? Cristian Campos, ¿lo agarrarían o no se lo agarrarían? Yo no lo agarraría. Yo tampoco. Pero sus dos hijos son los dos buenos más lindos del planeta. Y son muy buena onda y buenas personas. Onda, quiero tener vagina ahora, ¿cachai? No, pero para sacarle plata. Ahora. No, punto especial es para él por haber tenido esos dos hijos hermosos. Claro. Todo bien. Vamos con el siguiente. Bravo. Ya, pero entonces, ¿el mundo gay no va a aprobar a Cristian Campos? Sí, yo sí. Sí, por sus hijos. No sé si el mundo, yo sí. Espérense. Antes de esa fotografía, necesitamos resolver esto, que esto es muy importante. Yo creo que aprobamos sus quienes. Por votación popular, ¿quiénes se agarrarían a Cristian Campos hoy? Ya, sí. La dura. Es decir, el mundo gay. Si me hace gancho de su hijo. Me gustaría cantar. Tengo que sacar su cuenta. Me gustan los feos. Todo bien. Bueno, el mundo gay entonces va a aprobar a Cristian Campos. Vamos con el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Yo no sé quién es el siguiente. Ustedes que son del mundo de los actores, ¿quién es él? Eduardo Pacheco. Ah, el Eduardo Pacheco. Una vipia. No es mucho de mi gusto. Eduardo Pacheco, que siempre como que le toca hacer personajes como del guaso, del indio, del delincuente. Como flaquito él, ¿no? Muy flaquito. De no rubio. Demasiado flaco. De no rubio. De no rubio. De chileno, finalmente. Y les gusta, ¿no? Porque ahí aparece como de mino. Tienes derecho a él a ponerse en esas poses de mino, ¿no? Puede hacer la que quiera, pero es demasiado flaco. Es demasiado flaco. Sí, es muy flaquito. Como que te cagáis de frío, filo, ¿no? Es como que le dijeron, ponte así. A mí me pasa con Pacheco que yo di la prueba para teatro en la Chile junto. Ya. Como en el año 2000. Ya. Y llegó y guapo, como se le ve, muy bien constituido y todo. Y se presentó como la diva de Quillota. Entonces no me gustó. ¿La diva de Quillota? Mentira. Por supuesto que el hetero igual puede hacer un chiste, ¿cachai? Pero él llegó y dijo, ¡ay, es la diva de Quillota! Y tirando tanto. Así es como lo acabas de hacer. Obvio. Obvio que un hetero puede hacer chiste de que es diva. Sí, obvio. Entonces cuando dijo eso, no me gustó más. ¿Cachai? Como que se me quitó la calentura. Aquí la diva es un idiota. Pero está súper bien constituido. Entonces probablemente me acostaría con él. ¿Han visto algún famoso pilucho? ¿En vivo? Sí, por vivo. ¿Qué tan famoso? Ah, en vivo. Yo he visto dos famosos piluchos. Uno que es un político muy importante que no lo puedo decir. ¿Por qué no? Sí, parámetros. ¿Por qué no quiero? ¿Pero lo viste dónde? ¿En el gimnasio? Sí, en el gimnasio. Ah, ya. Me hablaba así como bola. Y al Potro Cabrera lo he visto pilucho. ¡Oh! Qué placer ver a ese hombre. Muy buena onda. ¿Y es Potro? Me valía la pena haber escalado todo el edificio. Absoluta, toda la pena. Esa pobre mujer. Además que es como un gallo súper como hombre de verdad, ¿cachai? No como que nos intimida con que hay un gay mirándolo. Sino que se ponga, ¿cachai? Como un agrado. ¿Sabes que yo tengo un amigo, Chini? ¿Qué Chini? Me contó que yo le creo a Chini. Que vio a Iván Zamorano en el baño del Costanera Center haciendo pipí. Y con su pene un poco erecto. Pero a veces pasa cuando uno se pipí. Sí, o sea. Hay historias de Iván Zamorano igual. Hay historias de maravilloso. Es pipí a veces rico. Sí. Bueno, no sabemos a veces. Yo no voy a hablar del baño del Costanera. ¿Puedo hablar del baño del Casa Costanera? Ya, ok. Después, en algún momento. No, por favor. Hablamos del baño del Casa Costanera. No, no. Nada que ver. Primero, Casa Costanera es como el baño más pituco, ¿no? Sí. Hermoso. Ah, pensé que había como... Da lo mismo que sea incorrecto, es que los baños son demasiado lindos. Son mejores que todas las casas que conocí. Encuentro que eres como la Baby Spice de acá, ¿cachai? No, está bueno el dato, porque... No, Filo. Es la Baby Spice. Fui a hacer pipí donde vayas el pipí parado, ¿cachai? Filo. Y tiene como espacios. No hay puertas, son espacios. Y para una persona es todo este estudio. Hermoso. Está bueno el dato porque a la cola igual. Me gusta tomarse fotos en el baño, ¿cachai? Es como el arquitecto aplauso por el baño. El piso 3 del Costanera Center es como... ¿Qué más gay que dividir un mall por pisos, ¿cachai? Y si tú tenías un piso, el piso 3 del Costanera Center, que es solo de ropa de hombre, yo a ese piso le digo Sodoma. Ese piso probablemente es Sodoma. Si querías, ese piso se llama Sodoma. Yo quiero saber dónde trabaja el DJ del Costanera. ¿Por qué? No sé. ¿No? ¿No le pone música buena o no? Sí, el DJ del Costanera da Lleva. ¿Alguien más ha visto algún famoso pilucho? Que podamos como hablar bien, obviamente. ¿En vivo o no? ¿En vivo o no? Vamos con el siguiente actor chileno y le vamos a poner nota de si es rico o no es rico. ¿Tenemos ahí? ¿Alguien mientras...? ¿Qué opinan de este gallo? No, bueno, Gonzalo Valenzuela. Nosotros lo vimos. Gonzalo Valenzuela. ¿Qué les pareció...? Sí, por eso me voy a decir en vivo. Porque no me había pensado en Gonzalo Valenzuela. ¿Qué les pareció cuando esa foto se filtró y pudimos ver la verdadera manguera del manguera? Mucho ruido, pocas nueces. Yo pensé lo mismo. Me dieron ganas de compartirla. Yo pensé que su mano la vi. Todos dijeron eso. ¿No la vi igual? No, es igual. O sea, si se me para acá Gonzalo Valenzuela. Alfredo y todo, demás que sí, ¿cachai? Pero como mucho ruido, pocas nueces, en unas películas también como que el culo no se le veía tan rico, se le veía un poquito caído, pero igual es Gonzalo Valenzuela, o sea... Es gusto a Mina. Como que a las minas les gustan flacos, ¿cachai? Yo encontré que seguía muy rico pagiándose. Sí, sí. Como concentrado. Yo no he visto eso. ¿Lo pueden poner? Vamos a buscarlo. Ese corazón. Entonces, si se lo encontraran, pero de verdad, ¿se lo agarrarían? Yo no me lo agarraría, fíjate. Sí, sí, me lo agarro. ¿No? Yo le tocaría el tatuaje, le iría como, ¿por qué ese tatuaje? Ahí es el pilín, como, ¿por qué? Ya, votación popular. ¿Se agarrarían a Gonzalo Valenzuela? Sí, hay que agarrar a todos. Sí, igual hay una. Yo levanto la mano en todas. Sí, la vida es una. La vida es una. Se agarrar también, ya voy a agarrar con la mano. Perfecto, ok. El mundo que ella prueba a Gonzalo Valenzuela. Vamos con el siguiente. Tenemos al siguiente. ¿Quién es él? ¿Quién es? No sé cómo se llama, pero es Nahuel. Nahuel, la doña. De la doña. ¿Y les gusta Nahuel? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Nahuel? Sí, me voy a tener la mano arriba. Sí, me lo agarrar con dos manos. Dos manos para Nahuel. Como que me dan ganas que me pegue. Ya. Vamos a hacer una pregunta que al mundo gay le va a cargar. Porque yo encuentro que nosotros que somos gays y tenemos cierto sentido del humor y las cosas nos importan un poco, encuentro que no está mal cuando uno dice que hay otro gay conocido que es rico, ¿no? Yo cuando digo como, ah, que yo me agarraría a Luis Larraín como que todos se enojan y como que se llaman por teléfono, como si uno lo estuviera ofendiendo. ¿Y por qué? Yo piropo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pregunta. ¿A qué gay conocido de Chile? ¿A qué gay conocido? Mira, el silencio que es que llegó al estudio en este momento. ¿A qué gay conocido de Chile se agarrarían? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Se atreven a contestar o no? Yo me lo agarraría todo, la verdad. Me agarraría... A ver, pensemos. Pensemos. ¿A Neme se lo agarrarían? Sí. ¿Qué gays más? ¿A qué gays se lo había? A Luis Larraín. Espérense, vamos. Vamos con los de vota. A José Antonio Neme. Sí. ¿Se lo agarrarían? Levanten la mano. Sí. Obvio. ¿Quién más? Sí. ¿A Luis Larraín? Sí. Absolutamente. ¿Quién más? A los... Arenito. No. Sí. Sí. Para la plancha, Filo. Arenito no, pero digan que no. Todos los que digan que no. Lef. No. No. Nadie sabe. ¿Por qué no se agarraría la cañula? Ya, sí, obvio. Filo, papuche. ¿Por qué no se agarraría la cañula? Quiero saber. No es mi tipo. No es su tipo. No es uno de los feos que no me gustan. ¿Les gustan los gallos con botox o no? Depende. ¿Qué quieres decir? ¿En qué parte? Él se pone botox, pero si le habla de eso. Ah, no sabía. Nacho Gutiérrez. No. ¿Se lo agarrarían o no? Es decir, tenemos solo a Neme, a... Luis Larraín. A Luis Larraín. ¿Qué otro más gay hay? A mí se me ocurrió uno. A Jaime Pará, también conocido como... Jaime Tará. ¿Se agarrarían a Jaime Tará? Ni cagando. Yo creo que sí. Hay un término que se llama como hate fuck. ¿Quién se agarraría a Jaime Pará acá? No, yo no. Laura, ¿todo bien? Sí, bien proviso. ¿Todo bien? Puede ser vi para que Matei no salga. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Pasteis tú? No, pero si no, para eso... A mí se me ocurrió uno. ¿Quién se agarraría? Y a Villauta, obvio. Y él también se agarraría. ¿Quién se agarraría? Oye, no me sé el nombre de uno y no soy tan famoso, pero ¿se acuerdan? Un gallo como, creo que es de televisión, que da las noticias y que se equivocó y dijo como... ¿Me estáis weando? Nino, 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 Nino. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama ese periodista. Me encanta, meme famoso. Él me estáis weando. ¿Me estáis weando? Me estáis weando. Él. Él, sí. Hola. ¿Cuál es lo amoroso? Sí, pero él es colita, asumido. Me da lo mismo, tengo fe. Tengo fe si me estás viendo... Otra. Llámame, llámame. Qué peligroso igual hablar de esto. Como que uno en la cabeza... ¿Viste? Si viste cachito... Yo pregunté. ¿No es tan matante? No es tan matante. Yo pregunté y él todavía tiene pega. Notar... Esto como para ponernos solo un paréntesis serio. Es súper interesante notar la tensión que se provoca con el solo hecho de decir que otro que hay es Nino. Como que si los correos de las brujas fuera a provocar algo. Yo creo que el nervio no va por ahí. ¿Por dónde va el nervio? El nervio va en saber si es que salieron o no del clóset. ¿Pues yo te podría dar mucho o no? No, se los dijimos todos. Están saliendo afuera. No, quedan muchos. Hay mucha gente que yo digo... Y a otros 100 decíamos... ¿Y el persona no habrá salido del clóset? ¿Cómo para decirlo? Porque, claro, uno sabe de bailarines, de cantantes, de cosas que se encuentran la disco tomando un copetito, pero que están entre que pololean y tienen una imagen que cuidar. Entonces, sí, yo me lo agarro a todos, pero no sé si lo puedo decir, ¿cachai? Dilo, chico, el cabello. Es como un poco lo que pasó con la... ¿Cómo se llama? Con la botota en el SQP. Cuando dice, ay, sí, tío, y usted es gay... Ya, pero espérense, discúlpenme, buena onda. Cuando Cañulev llora porque la botota este año dijo en SQP que era gay, Cañulev era el único que... No sabía que era gay. ¿Qué pensaban de eso? Por favor, conversémoslo, porque a mí me parece que es como... Partamos con el más conciliador de todos. Hashtag nanay. Déjenlo. Para que lo vayas a criticar es absurdo, pero es su tiempo. Claro. Eduardo, ¿qué pensaste tú de eso? De cuando Cañulev este año se puso a llorar porque lo sacaron del clóset. No, un poco lo que estaba diciendo. Ah, yo había entendido otra cosa. ¿Qué había entendido? Sí, lo da lo mismo. No, dale, me interesa. Mira, es que obviamente yo me perdí todo esto. El líquido del oído continúa ahí. No, eso es su solución. Yo entendí que la botota había salido del clóset y Cañulev se había emocionado. No, no, no. ¿Eres gay realmente? ¿Estás aquí? Pero para, pero como una historia paralela a la de Cañulev que yo ya conocía. Perdón, pensé que me pasó un rollo. No, no, no. Habría sido muy divertido igual. Yo lo encontré demasiado chistoso. Además que Cañulev sube fotos como a su Instagram, como en las fiestas del circuito en Europa. Casi en polera. Casi en polera. Casi en polera. Claro, amigo. Cuando fue en polera. Igual después la justificación era como que sus padres, ¿cachai? Se iban a poner muy mal porque los padres no sé qué cosa y que ahora iba a estar muy expuesto. Es que los papás siempre como que tienen susto de que el gay salga, ¿cachai? Porque lo van a tratar mal, porque lo van a hacer bullying. Ya, pero yo te podría creer como si a Neme, por ejemplo, le hubiera pasado y no hubiera salido al clóset, pero Cañulev es como... Yo no entiendo. Gay, Mapuche, Fuego, Te Matan, Filo, ¿cachai? Como Chile, Televisión, peor aún, como... No, pero a él le preocupaba que sus papás se enteraran así. ¿Y por qué Televisión peor aún sin Televisión? Pero no cachaste la cagada que quedó con Nacho Gutiérrez. Es que yo tengo otra visión de eso. ¿Cuál es tu visión? Porque yo he trabajado en medios desde los 16 y siempre he estado... Bueno, y desde que salí a Creuse de los 21 siempre he sido súper sexualmente progresivo, ¿cachai? Como, ay, hablemos los minos. Y siempre han bajado y me han dicho como, ey, no hablí, ey, estáis hablando demasiado. Y es súper violento porque tú tratás de compartir. Y a Nacho Gutiérrez, el canal le fue a decir todo lo opuesto. Le fue a decir, oye, juega más con tu homosexualidad. Y si a mí, un gerente, o si a mí, por ejemplo, Javier Urrutia, que nunca me puso ningún problema en la red, Javier Urrutia hubiera bajado y me hubiera dicho, ¿sabís que los estudios piden que tú juegués más con tu homosexualidad? Loco, hubiera sido el mejor día de mi vida. O sea, jamás me habría sentido ofendido. Este es el mejor día de tu vida. Este es el mejor día de tu vida. Este es. Ya, sigamos entonces con quién estamos. Ah, porque no podemos decir quién salió y quién no salió, pero están todos como arriba del cubo. ¿Cachai? Yo les quiero preguntar algo a todos. Que cuando pasó lo de Kanye West, en fin, como que yo lo primero que recordé, así como, fue cuando cubrió el concierto de Kylie Minogue en Chile. Ay, no tengo esa imagen. Yo fue como, no, estaba así como explotando. Fue como... Cuando entrevistó a Madonna también. No, pero estaba como... Estoy... Kylie... Estaba detrás Kylie como... Sí, sí. No existía todavía esa canción. Estaba como, no sé, la otra, filo cual... Esa. Y estaba así como... Con su corbata gigante. La, la, la. Ya. Porque a mí me pareció hipócrita, porque yo trabajé en el programa en la competencia y yo creo que si subió un poco el rating, tienen que haber estirado el chicle. Porque él le había tirado a los churros a Ero Ramazotti en el festival de niñas. ¿Se acuerdan? Y de hecho, como... Sí, pues. Sí, le dijo que era todo muy hermoso. ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué técnica? No sé, pero era parte como del humor, ¿cachai? Se nos va a acabar el programa ya. No. ¿En serio? Esto debería ser un programa. ¿No se puede alargar para YouTube? Discúlpenme, este debería ser un programa para siempre encuentro yo. Sí. Y tener los mejores oficiales. ¿Qué oficiales podrían tener este programa? Fono EA. Rush. Max Medix. Exploción. Rush. Ford Rock. ¿Qué cosa? Un Grove Top. Ya, vamos entonces con... No se puede hablar de marihuana. Sí, se puede hablar de... Sí, se puede hablar. Con respeto. Mientras no salga acá. No se puede fumar. No se puede fumar, no se puede tomar alcohol, nada. A ver, ¿cuál podría ser la última pregunta ya? La última pregunta. Y en síntesis, porque nos queda un minuto. ¿Qué es lo mejor de ser gay? Chuta, en un minuto. Me da risa eso de transformarte como en referente de cualquier guaya que tengan que preguntar relacionada, no sé, a la moda, al perfume, al color. A mí me entretiene. ¿La dura? Sí. ¿Te gusta como que seas como el gallo al cual le van a preguntar de todo, aunque no sepa de mucho? Sí, o sea, mi antigua jefa me preguntaba por diseños que hacían diseñadores y me decía, Juan, pero tú eres gay. A ver, ¿cuál te gusta más? Bien. Era re divertido ver la cara del Juan que había estado trabajando un montón de rato y me preguntaban la opinión por qué soy gay. Perfecto. Y eso lo escucho como re... ¿Y tú los podrías sabotear y te harían caso? Sí, pues. Tenís poder. Luis, ¿qué es lo mejor de ser gay? Lo mejor de ser gay podría ser que la ISAPRE tiene buenos planes, como para hombres solteros, que ché, pero que no están pensados para nosotros. Yo siempre uno los beneficia, pero como de, uy, qué suerte, es soltero, de rebote. ¿Qué pasa si los gays de verdad hiciéramos la otra ISAPRE? Sería la zorra, ¿sí o no? Sería como con vacaciones en Buenos Aires para recuperarse. Claro. Sería como increíble. Sería fantástico. Lo mejor de ser gay. Yo creo que puede ser que de repente cuando te agarrás y hombres, mujeres, y nadie te dice nada, no, es gay. Así como que no te cuestionan. Es más, yo podría hacer el programa, como lo digo, yo podría hacer el programa como en un enterito rosado de lentejuela y nadie me diría nada. Es como es gay. Hazlo por favor. Ahí lo voy a hacer. Déjame bajar el agua y te voy a hacer todo. César. Lo mejor de ser gay, yo creo que se nos va fácil esto del sexo igual. Bueno, podemos encontrar sexo en todos lados, no nos cuestionamos tanto, ¿cachai? Que los gays, como los héteros, lo pasamos bien y como que no lo disfrutamos. Todo bien. Gabriel. Esa respuesta me dio ansiedad. Y no la comparto, pero quiero compartirla. En el asunto puse que lo mejor es que como crecer, como sintiéndose un poquito excluido, a lo mismo la cantidad, te permite ver el mundo desde afuera y eso tiene un montón de beneficios. Están lindos. Todas las respuestas de Gabriel Lanzino. Y estás un poquito más inteligente que los héteros que están ahí como soy igual que todos, ¿cachai? Eso es. Y odio que es lo mejor de ser gay. Lo mejor de ser gay, que no tenés que saber nada de fútbol y nadie te obliga a saber de fútbol. Eso es bacal. Mortal bootball, Mortal bootball. En buen igual. Excelente. Y tener esa weá adrenalina en la calle, como que no sé si te están joteando, te quieren matar, como que adrenalina. Está ahí como... Una weá calienta. Esa weá así como... Eso es hermoso. Yo encuentro que lo mejor de ser gay es el porno gay, que es increíble. Es mucho mejor que el porno de... El porno de... Y el otro es... A los camarines, ¿cachai? Poder en los camarines ver en pelota a los otros gallos. Eso es increíble. Hay unos gallos que son increíbles. Cuando vengo saliendo de la ocho y me los topo, todo con respeto, eso sí. Nunca siento sentir incómodo a nadie. La rodilla no habla. La rodilla no habla. Un aplauso para el programa del día de hoy, cabro. Esto ha sido muy, muy bueno. Oye, cabro, óptica ahí ya les he enviado para algunos anteojos, para otros lentes, ustedes decidan cuáles, cuáles, para cuáles. Por favor, repártanselo entre ustedes y de verdad, si no les gustan, porque no son de su estilo, pueden ir a cambiar otros. Perfecto. Porque pueden ir a cambiar, porque hay de mucho estilo y de seguro van a encontrar uno para ustedes. Cabro, yo les puedo... Les gustaría repetirlo. Obvio que sí. De verdad, yo les puedo volver a meter para invitarlo, para que lo hagamos, pucha, una vez al mes. Obvio, obvio. Obvio que sí. Sí, obvio. Sí, obvio. Y bueno, ya, el después. Chicos, ustedes pueden volver a ver este programa en YouTube y ahí van a aparecer los twitters de todos los comediantes para que ustedes sepan básicamente dónde los pueden encontrar. A ver, terminemos. Por favor, pónganse su antiojo. Son muy bien agradecidos. Hola, sector 5 Reñaca. Encuentro que esta sería como la olla común más estilo de todo Santiago. Ustedes cuídense, espero que lo hayan pasado muy bien y les dijimos desde el primer día que íbamos a comenzar este programa, íbamos para otro público y somos... ¿Qué otro programa podría haber hecho esto? Ni uno, otro, loco. Ni uno, ni uno, ni uno, otro. Cuídense, los quiero mucho. Los tiguitos. Chao, chao. Ha, 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 ha ¡Gracias!